Estamos siendo muy castigados por esta pandemia. Fuimos el sector que paramos en su totalidad de un inicio y la realidad es que no sabemos cuándo se nos van a reactivar las actividades, ¿verdad? ¿Cuánta gente está parada en el sector aquí en Salto? ¿Tenés un cercano? En Salto somos alrededor de 6.000 trabajadores en el seguro de paro, más aquellos a los que no han llegado a los jornales suficientes como para acogerse a un seguro de paro. Y también vamos a tener el inconveniente de que se nos va a terminar el seguro de paro. Ahí es que estamos solicitando la extensión automática del seguro de paro para todos los trabajadores gastronómicos con ese beneficio. ¿Un símil lo que se ha hecho con la naranja, por ejemplo? Sin duda que sí, sin duda que vamos a tener esa necesidad, porque este sector, siendo optimista, septiembre, octubre, recién estaremos retomando las actividades, siempre y cuando la pandemia se termine, ¿verdad? Respecto a las decisiones que tomó el gobierno, a los que confirmó o decidió, ¿hay algo que los ayude a ustedes como trabajadores? Sí, sin duda que el seguro de paro parcial, en la empresa que trabaja, en Hotel Quiroga, se han dado extensiones de seguro de paro, pero tenemos que hacer esa gestión y sabemos que esa gestión ante el Ministerio de Trabajo demora, por eso es que pedimos que sean automáticamente y también considerar a aquellos trabajadores que nos llegan a los jornales tengan ese beneficio de seguro de paro, ¿verdad? Porque hoy por hoy estamos con un seguro de paro retaseado, los trabajadores están recibiendo el 50, el 60% de lo que generaban en la actividad. Gracias por ver el video.